Finalmente esto ocurrió. La FTC acusa a HomeAdvisor de prácticas comerciales engañosas, estafar a empresas, incluidas las pequeñas empresas, buscar clientes potenciales para proyectos de mejoras en el hogar, algo de lo que hemos estado hablando en este canal desde siempre. Siento que han pasado 6-7 años a lo largo de los años que he hablado con más de 15 empleados de HomeAdvisor que te dirán exactamente qué son estos artículos y estas acusaciones. HomeAdvisor son unos estafadores y nuevamente una de las peores plataformas donde puedes encontrar a contratistas si estás viendo como propietario de un hogar y si eres un contratista te daré un par de consejos, discutiremos lo que realmente os sucedió, por qué es tan importante y también voy a explicarte cómo Directory es mejor que HomeAdvisor y por qué no tienes que preocuparte de que Directory se convierta en el próximo HomeAdvisor. ¡Vamos allá! Entonces, el 15 de marzo de 2022, la FTC, la Comisión Federal de Comercio, está acusando a HomeAdvisor de una queja administrativa contra la empresa HomeAdvisor con sede en Denver, empresa afiliada a Engie, por cierto, es una sola empresa, alegando que utilizaron una amplia gama de tácticas de engaños y fraudes en la venta de proyectos de mejoras para el hogar dirigidos a los proveedores de servicios, incluidos pequeños empresarios que operan con ayuda en la economía informal. La queja de la FTC contra HomeAdvisor alega que, al menos desde mediados del 2014, han realizado afirmaciones falsas, engañosas o sin fundamentos sobre la igualdad y el tipo de clientes potenciales que la empresa vende a los proveedores de servicios como contratistas generales y pequeñas empresas de cuidado de césped que están en búsqueda de clientes potenciales. HomeAdvisor es engañoso. A menudo miente a los contratistas para que compren de la aprobación o clasificación de HomeAdvisor por parte de proveedores, de los proveedores de servicios. Piensa en Amazon o conductores de Uber, plataformas similares y una industria completamente distinta. Siempre habrán quejas, pero la mayoría de los usuarios deberían haber recomendado el servicio. HomeAdvisor es tan malo que durante años solo han dependido de la adquisición de nuevas plataformas y de los contratistas y de llamadas. Los contratistas odian absolutamente cuando HomeAdvisor les solicita. Es imposible cancelar una vez que les das una tarjeta de crédito. Miles y miles de contratistas tienen que cerrar las tarjetas, incluso las cuentas bancarias, para comenzar a cobrar porque HomeAdvisor no los deja en paz. En mi opinión, hay una organización criminal que está pagando a una empresa de construcción nueva a contratistas y comerciantes trabajadores que están tratando de conseguir trabajo y no saben cómo promocionarse. Les está pagando para obtener sus tarjetas. Cada contratista gastará un par de miles de dólares. Si esta es tu historia, por favor comenta abajo, comparte el video. La gente necesita saber la verdad. Hemos hablado con muchos denunciantes, personas que han trabajado en HomeAdvisor y renunciaron a sus trabajos porque ya no podían mentirles a los propietarios. Y hacemos la diferencia. Tengo cinco puntos aquí. El número uno es que usted puede marcar la diferencia. A lo largo de los años, si observas nuestro canal de YouTube, verás miles y miles de comentarios en los que la gente ruega por una solución. Están pidiendo, están desesperados por recuperar su dinero. Para un propietario de una pequeña empresa, un par de miles de dólares es mucho dinero. Y todos sentimos que hemos sido estafados. Tuve una muy buena experiencia en el pasado con Angis List. Tenemos más de 7, 7 reseñas. Angis List se arruinó después de que HomeAdvisor los compró. Y HomeAdvisor tomó lo que era bueno y destruyó absolutamente el modelo de negocio. Y ahora Angie es tan malo como HomeAdvisor. Y la razón principal es porque tienen que complacer a los inversores. Cuando le pagas a tu CEO en 2018, Chris Terrell, recibió un salario de 70 millones de dólares. ¿De dónde viene el dinero? El negocio no es tan rentable, ¿sabes? Tú puedes robarle a 150 mil contratistas, no entregar sus servicios, cargar sus tarjetas para pagarle a tu CEO millones de dólares, para pagarle a tus inversores millones de dólares. Cuando las plataformas recaudan toneladas de dinero, cotizan en bolsa, adquieren empresas, tienen que volver a complacer a los inversionistas para seguir brindándoles dinero e informarles que son rentables y que lo harán a toda costa. Es decir, incluso si tengo que mentir y engañar y pretender que los contratistas hagan negocios con ellos, eso es lo que van a hacer. Pero podemos marcar la diferencia. Si te gusta el video, si lo compartes, si te jodieron, por favor ve a la FTC y presenta tu queja. Incluso si son mil dólares o dos mil dólares, tomarás cinco o diez minutos de tu tiempo. Pero si miles de contratistas se quejan ante las autoridades locales, los fiscales locales, si les cuentas tu historia, el gobierno tomará medidas y los clausurará. Este es solo el comienzo. HomeAdvisor nunca cambiará su modelo de negocio. Nunca dejarán de mentir, engañar y robar a los contratistas. Y por lo menos el resultado que debe tener lugar es que tienen que cambiar el modelo de negocio. Tienen que ser más transparentes. Y hoy está peor que nunca. La segunda es que la verdad siempre sale a la luz. A menudo sentimos que el mal es tan grande, gente con dinero, edificios, todas estas corporaciones tienen tanto dinero que no hay nada que podemos hacer. Podemos marcar la diferencia. Hay cientos y miles de contratistas en todo el país. Si nos unimos, si les enviamos este mensaje contundente, si los boicoteamos, si dejamos de comprarles y comenzamos a compartir esta información, podemos marcar la diferencia. El tercero es que HomeAdvisor se ha vendido. Google no los promocionará. Google tomará su dinero para publicitarlos, pero HomeAdvisor no puede tener una clasificación en Google. Por ejemplo, si escribes reseñas de HomeAdvisor, tendrás sitios web muy cuestionables como Consumer Affairs, que le da a HomeAdvisor 4.4 estrellas o Better Business Bureau, HomeAdvisor por años tenían a BBB en sus bolsillos, siempre tienen clasificación A. 766 reseñas y aún mantienen una clasificación A, siendo un negocio acreditado por la BBB. Si escribes HomeAdvisor, solo encontrarás información de HomeAdvisor. Ellos dominan el internet y tienen 4.8 estrellas en su sitio web. Claro, si miras el artículo de Consumer Affairs, ya están tratando de suavizarlo, suavizar el golpe, porque compañías como HomeAdvisor pagan a compañías como Consumer Affairs por sus reseñas, porque Google no tomará tu pago. Better Business Bureau tomará tu pago para hacer que te veas mejor, por lo que compañías como HomeAdvisor pagan toneladas de dinero, mucho más que lo que las pequeñas empresas pagan para empresas como Consumer Affairs, empresas como Better Business Bureau, para verse bien. Así que, por supuesto, Consumer Affairs ahora se trata de control de daños, porque tienen tantos artículos sobre lo bueno que es HomeAdvisor, dicen la FTC acusa a HomeAdvisor de tergiversar clientes potenciales a las empresas. ¿Sabes lo agradable que tergiversar suena? Eso no suena tan mal. Y la Comisión Federal de Comercio ha presentado una queja administrativa contra HomeAdvisor por alegaciones de que la empresa tergiversó la igualdad y la fuente de proyectos dirigidos a negocios, así como las probabilidades de que esas conexiones resulten en trabajos reales. Nuevamente, este es un artículo de control de daños. HomeAdvisor obtiene una puntuación muy respetable de 4.4 estrellas de las 5 estrellas posibles de reseñadores de Consumer Affairs. ¿En serio? Yo llamo mentirosos a Consumer Affairs porque he visto las reseñas. Si vas a Better Business Bureau y realmente ves las reseñas, son horribles. Durante años han sido una estrella. Este es el único lugar en Internet donde puedes encontrar 4.4 estrellas porque será filtrado. ¿Sabes? Estoy cuestionando. Estoy desafiando los informes de Consumer Affairs. Entrevistaré a cualquiera de Consumer Affairs sobre esta calificación. Si quieres defender tu algoritmo, sabemos que a BBB se le paga para reproducir el algoritmo. Solo le darán, ah, ¿por qué les pago más dinero? Pero Consumer Affairs, muéstranme todos los datos de HomeAdvisor. Te garantizo que es un informe pagado. Quiero saber cuánto les están pagando. Quiero averiguar cuántas reseñas y de dónde provienen las reseñas de Consumer Affairs. Porque también les estoy llamando la atención con esto. Mi punto número 4 hoy es en realidad lo mal que se está volviendo para los roofers. HomeAdvisor ha comprado una empresa de roofing. Lo escuchaste bien, Total Home. Esa empresa de roofing solía comprar clientes potenciales de HomeAdvisor. Hoy en día, todavía los usa como generación de clientes potenciales. ¿No ves conflicto de intereses ahí? Entonces, si eres un roofer y estás comprando clientes potenciales de HomeAdvisor y estás compitiendo con Total Home, la empresa de roofing que HomeAdvisor ha comprado, hagas esta pregunta. ¿Qué tipo de clientes potenciales obtendrá Total Home? ¿Y qué tipo de clientes potenciales obtendrás? La razón por la que vendí mi compañía de roofing para iniciar Directory fue para que nadie pudiera acusarme. No puedo vender clientes potenciales a otros contratistas y competir con esos contratistas al mismo tiempo. Así que HomeAdvisor también está en un gran lío aquí. Y el roofing es una categoría enorme. Y si lo hacen en el roofing, ¿qué más van a hacer? Simplemente comprar otras empresas. Empresas de pintura. Empresas de paneles de yeso. Empresas de cuidado del césped. Quiero decir, ¿para qué están en el negocio? ¿Por qué invirtieron el dinero? ¿Qué están tratando de hacer? Pero efectivamente no tienen en mente tus mejores intereses. Ellos tienen su mejor interés en mente. Y por último, número 5. Es obvio para la mayoría del público, pero en caso de que no lo sepas, HomeAdvisor no es una buena plataforma ni para el propietario ni para el contratista. Nadie obtiene ningún tipo de garantía. Estás a su suerte. Si eres el contratista, no tienes garantizados los clientes potenciales, no tienes garantizado ningún resultado, puedes obtener 10 números y todos serán falsos, en realidad no garantizan ni siquiera hablar con el propietario. No es guaranteedjobs.com, ¿sabes? Pagas ya sea que obtengas o no el trabajo y tus representantes de ventas deberían te haberlo dejado muy claro. Lo entiendo. Es una inversión. No es una inversión. Es una estafa. En nuestro testimonio, cuando lo estábamos probando, probamos HomeAdvisor y compramos 10 clientes potenciales. De todos pudimos hablar solo con uno. Había estado llamando y llamando y llamando al mismo número uno y otra vez. Uno de los clientes potenciales por el que pagué 150 dólares en 2017. ¡150 dólares! Por coincidencia exacta que se suponía que pagaría un precio superior porque no había competencia. Había estado llamando y llamando y llamando porque quería informarle cómo fue mi experiencia con HomeAdvisor. Después de dos semanas de tratar de comunicarme con el propietario, le dejé un mensaje de voz final que decía, oye, estoy haciendo una investigación. Solo necesito averiguar por qué no me devuelves la llamada. He pagado 150 dólares por su número telefónico. El propietario finalmente me devolvió la llamada y me dijo, Dimitri, los contratistas de HomeAdvisor me han bombardeado. Lo que me habían prometido como cliente garantizado, dijo que después de obtener cuatro presupuestos no quería hablar con más contratistas y todavía tenía como ocho, nueve llamándole. Si ese dueño de casa eligiera un mal contratista, como sucedió en Chicago el año pasado, y si alguien se volviera salvaje, ya sabes, y destruyera tu casa, HomeAdvisor nunca lo arreglaría. No tienen garantía para hacerlo bien con un propietario. Tú, como propietario de una vivienda, no tienes ningún incentivo para utilizar realmente al contratista de HomeAdvisor, porque si ese contratista le roba su dinero, o destruye su propiedad, o se escapa con el pago inicial, estás por tu lado. No hiciste una investigación, así que pregúntate por qué necesitas HomeAdvisor. Le están mintiendo al contratista, están engañando a propietarios. Si vas a su sitio web y lees la letra pequeña, es bastante inquietante. Pueden tomar cualquier fotografía que subas y usarla con fines de marketing. Tienen tu dirección, tienen tu información, tu número de teléfono. Y entiende esto, muchos contratistas ni siquiera pasan las verificaciones de antecedentes. Es una práctica común en Engish List y HomeAdvisor, y si el contratista no puede pasar la verificación de antecedentes, lo ejecutarán bajo su esposa, novia u otra persona de la empresa. Dijo que tenía que realizar una verificación de antecedentes, y le dije, bueno, mi esposo tiene un delito pendiente, ¿sabes? No creo que podamos hacerlo. Él estaba como, oh, no hay problema, tomaremos el tuyo en su lugar. Y mi nombre no aparece en ninguna parte de la compañía. No estoy en una LLC, no estoy en la licencia, no soy nada. He hablado con muchas empresas que tienen el mismo guión. Dimitri, les hemos dicho que mi esposo es un delincuente, y nos dijeron, bueno, solo vamos a analizar tus antecedentes. Bueno, no estoy en la empresa, ¿está bien? Vamos a resolverlo. Así que piensa, ¿cómo te sientes ahora mismo? Comenta abajo, ¿cómo te sientes al acercarte a la empresa que te promete darte la mejor recomendación, examinados, garantizados, que hacen un trabajo de buena calidad y al final pueden enviarte a delincuentes, delincuentes sexuales, porque su tarea es bastante mala. HomeAdvisor dice que realiza verificaciones de antecedentes penales, pero lo que no vieron es encontrado con una simple búsqueda en Google. Fácilmente descubrimos que era un delincuente convicto, en general, una de las peores empresas en los Estados Unidos para trabajar y hacer negocios. Esta es la razón por la que comencé Directory.com en 2017-2018, después de que arruinaron Angie's List, que pensé que era el mejor servicio de la historia. Justo ayer hablé con un contratista que tenía algo en su registro y cuando surgió algo, los llamé personalmente, así que si vas a Directory.com y ves miles de contratistas, hemos hablado con cada uno de ellos. Lo hemos revisado en un proceso largo, es manual, pero lo estamos haciendo bien. Esta es la razón por la cual aún no trajimos inversores, porque queremos crecer lentamente, pero queremos crecer de manera constante. Si eres un propietario y estás buscando un contratista, déjame decirte que no damos malas recomendaciones, y sí lo hacemos. Si un mal contratista se nos pasa por alto a través de Directory y hace un trabajo horrible para ti o se escapa con el dinero, personalmente te reembolsaré hasta 20 mil dólares, porque es lo correcto. Nunca entendí el propósito de Home Advisor. ¿No garantizas nada? ¿Por qué hago negocios contigo? Me encanta Amazon, porque cuando el producto llega dañado, Amazon lo arreglará. Incluso si el vendedor no lo hace. Lo mismo con Directory, el mismo concepto, el cliente siempre tiene la razón. Vamos a escuchar tu historia, vamos a escuchar la historia del contratista y enviaremos. Acabamos de enviar un cheque hace un par de semanas al propietario de una casa en Orlando, Florida, que contrató a un contratista de Roofing y el contratista de Roofing no pudo hacerlo bien. No tenía capacidad para terminar el trabajo. Nos costó un par de miles de dólares, pero fue lo correcto hacer. Vamos a tratar con ese contratista. Es un buen tipo, simplemente no pudo terminar el trabajo. Las cosas pasan, pero siento que es responsabilidad de la plataforma hacerlo bien. Si conectas dos personas, tienes que estar ahí para la disputa. Home Advisor solo está en el negocio para ganar dinero para ellos y para sus inversores. Seguirán comprando sus reseñas y seguirán escondiéndose de compañías como Yelp, como Google, como Facebook. No verás ninguna calificación para Home Advisor en cualquier sitio web de revisión legítimo, solo en un sitio web vendido, como Better Business Bureau y Consumer Affairs. Eso es todo lo que tengo chicos para ustedes hoy. Si trabajas actualmente en Home Advisor y quieres un mejor trabajo, estamos contratando. Voy justo por ti. Nuestra oficina está ubicada en Minneapolis, Minnesota. Estamos en una buena misión para sacar a Home Advisor del negocio porque no va a cambiar su forma de actuar. Y gracias a los oficiales y agentes de la FTC que están tomando este caso. Si necesitan más historias de contratistas, si quieren que los conecte con los denunciantes, con empleados actuales de Home Advisor y ex empleados de Home Advisor, me gustaría hablar con ustedes porque cada una de las alegaciones y acusaciones son probablemente peores de lo que está en el vapeleo. Lo he visto. Hay una demanda colectiva. He hablado con los contratistas todos los días. Pongamos a esos muchachos fuera del negocio. Dale me gusta si te gusta el contenido. Por favor, compártelo. Realmente ayuda. Los veré chicos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!